Cuando le preguntas a la gente de dónde proviene el dinero, la mayoría de las respuestas no tienen nada que ver con la realidad. Y eso todavía ocurre con las personas hoy día. ¿Por qué? Porque la materia financiera es algo aburrido para la mayoría de las personas y no les dan mayor importancia. Simplemente se dedican a trabajar, reciben su dinero, lo gastan y vuelven a repetir el mismo ciclo. El dinero en sí mismo es una herramienta poderosa para la distribución de la riqueza. Pero al pasar del tiempo, toda esta idea se ha distorsionado. Hoy día los ricos son más ricos, la avaricia y el feroz lejano oeste financiero no da tregua a los más desfavorecidos. Pero espera un momento. Toda esa triste historia ha llegado a su fin. Estamos entrando a un nuevo sistema financiero llamado DATCOIN y su tecnología DATCHINE. Este sistema es el que se está implantando y posicionando a nivel internacional como parte del reseteo monetario mundial. La criptomoneda DATCOIN con su tecnología DATCHINE se inventó como método de almacenamiento de valor, distribución de valor y de información para la usabilidad global, para que las personas no tengan que depender de los bancos. Se augura una nueva crisis financiera de la humanidad y el futuro del sistema financiero está en la tecnología DATCHINE. Vamos hacia una era donde el dinero fiduciario cada vez valdrá menos y las criptomonedas ya juegan un papel muy importante y crucial para la humanidad. Hoy tenemos criptomonedas como BITCOIN, ETHEREUM, DATCH y muchas más, pero ya hay espacio para una nueva criptomoneda que llegará al TOP 3. Y esta nueva criptomoneda, evolucionada, ya es considerada el nuevo BITCOIN. ¿Cuál es? ¡Es DATCOIN! La criptomoneda más estable y accesible del mundo. Tienes que entender que solo las criptomonedas que crean algo de valor tienen éxito. La razón de las criptomonedas es cambiar el mundo y la vida cotidiana de las personas. Es como nuestro dinero regular destinado a las mismas cosas, pero mejorado, rentable, más rápido y más accesible. Ahora, la gran diferencia entre la tecnología blockchain y la tecnología DATCHINE es que blockchain solo puede permitir una cierta y limitada cantidad de transacciones. Por lo tanto, no es bueno para el uso global diario y no puede usarse a escala global para transacciones diarias. En cambio, la tecnología DATCHINE de la criptomoneda DATCOIN nos permite realizar hoy más de 100.000 transacciones por segundos, lo que es mucho más que otras criptomonedas combinadas. Significa que hoy más que nunca necesitamos algo que realmente podamos usar globalmente. Eso es DATCOIN. Hey, sé que todo esto quizás es muy nuevo para ti. Y lo más seguro es que estés pensando en dos cosas. Uno, dudas de lo que te estoy diciendo y tus miedos no dejan que veas mucho más allá. Dos, eres de los que visionan hacia dónde va el mundo, tomas la ventaja y llegas primero. Solo te puedo decir una sola cosa. Quien no invierta en DATCOIN en este momento, mañana lo lamentará. Se verá obligado a usar la criptomoneda, pero sin ganar, digamos, sin tener rentabilidad. DATCOIN es el nuevo Bitcoin de la tecnología DATCHINE. DATCOIN 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 DATCOIN